Había una vez, una niña que siempre llevaba puesta una capa color rojo... ...y por eso la llamaban caperucita roja. Una mañana se encontró con una amiga. Lo que ellas no sabían es que esa misma mañana... ...dos lobos merodeaban por ese mismo bosque. Si me veis al lobo feroz, tendréis que avisarnos. ¡Dónde, dónde! ¿Hay un lobo? ¿Por aquí? No, no, aquí no hay ningún lobo, ¿seguro? Muy bien, así con fuerza. ¿Por aquí? ¡Mira cómo se me ha asustado! ¡Muy bien! ¿Cómo nos habéis ayudado? ¡Muy bien, qué enorme! Por allí pasó también la cigarra, que solo quería cantar, jugar y disfrutar del día a la sombra. ¡Venga, una, dos y tres! ¡Hacia allá! ¡Uno, dos! ¡Cogemos impulso! ¡Ya recogió, 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 recogió! ¡Bien! Bueno, los niños de este lado lo han hecho muy, muy bien. ¡Venga, regalitos para todos! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Venga, mucha bracita! Érase que se eran, cuatro patitos hermanos que vivían en un estanque. Tres de ellos se parecían mucho. Eran amarillitos, pequeños y nadaban muy bien. Pero había uno más torpe y de otro color. Y todos le decían patito feo. Eran amarillitos, pequeños y nadaban muy bien. Eran amarillitos, pequeños y nadaban muy bien.